Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con 3SoulInMyMind Abuso de autoridad, claramente banda del tri A ver que nos espera con el señor Rock'n'Roll quizás A ver que tal gente Como noto menciona a Díaz Jordás, quien era presidente de México durante la matanza del 68 Ok, creo que es un crítico Esto es Rock'n'Roll puro Rock barrial Rock urbano, Rock Chabón Y a nadie quiere ni salir Ni decir la verdad Y a nadie quiere tener Más Dios con la autoridad Rebelli, la existencia del rock En verdad Y las tocadas de rock Ya no las quiere quitar Ya solo va a poder tocar El hijo de Díaz Jordás Jajajaja Eh, me voy a olvidarte muy bien esa bata loco la ni abajo excelente muchos azules en la ciudad a toda hora queriendo abangallarnos ya no los quiero ver más y las tocadas zorro ya no las quiere quitar ya solo va a poder tocar el hijo de mia sorda y la B, clásico final de esta fusión que bien, muy buen tema boludo con crítica también me gusta, me gusta, me gusta que locura el trie que bien que sonó esta canción excelente canción bien contestatales sobre todo musicalmente bien el estilo rock and roll como hemos conocido cada uno a mi lo primero que se me viene como argentino claramente la esencia rockera más de papo lo que haya dejado papo también como ratones paranoicos jóvenes por del cielo todo lo que sea por acá en argentina como decimos rock chabón, rock barrial, rock urbano como quieran llamarlo pero claramente alguno me puede decir no pero no está bueno meter etiquetas al género pero yo creo que sí porque creo que es una manera de identificar a los barrios que la luchan directamente y bueno el trie es eso directamente y sobre todo con la lírica espectacular nada más que decir amigos para seguir dejándome más temitas de ellos para ver que me espera futuro recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao